Nos sentimos bien en este fondo, en este envoltorio azul, ¿verdad? Ya empieza a coger esto. Sí, ya va cogiendo como otra forma, así ya se va viendo un punto de avance, yo creo. Bien, y más que vamos a avanzar, porque vamos a crear ahora un cabecero. Muy bien. Entonces, para eso lo que hemos hecho ha sido medir la distancia que hay de interruptor a interruptor. 2,8 nos ha salido más o menos. Sí. Más o menos no. 2,8 seguro. Entonces el cabecero va a tener esa medida. Para hacer un cabecero muy sencillo y muy, muy bonito, se suele decir que bueno, bonito y barato, que es imposible, ¿no? Pues no. Yo hoy tengo aquí la fórmula. Un cabecero súper chulo. Hoy lo vamos a demostrar así. Lo vamos a demostrar, sí, señor. Entonces, venga, vamos a coger las medidas. 2,8 que decíamos. 2,8, sí. Y para eso, fijaos, tenemos tablas de madera de pino. Una madera económica, pero bien bonita. Suele ser la que más se suele utilizar y así, ¿eh? Generalmente sí. La madera de pino es muy accesible. En cualquier centro de bricolaje, en cualquier serrería, es la que siempre van a tener. Sí. Entonces, venga, vamos a tomar esas medidas. Vamos a marcar. 2,8, aquí, ¿vale? Yo solo en programas de bricolaje y todo eso, sé que había visto utilizar las maderas así, pero no me imaginaba cómo iba a quedar un cabecero hecho con estas maderas, la verdad. Pues muy bien, queda muy bien. Eso sí, a ver, toca esta madera ahora en este momento. Sí. Esta aspera, tiene muchas astillitas. Muy importante, hay que lijar, ¿eh? Tú fíjate, esta textura es una maravilla y esta no es ni una maravilla. Entonces, tenemos que igualar, porque a nosotros nos gustan las bras suaves, ¿sí o no? Sí, sí, sí. A todo el mundo. Entonces, a ver, igual es el proceso que a la gente menos me gusta, vamos a ser sinceros. Yo no me lo imagino, ¿eh? La verdad, como nunca había trabajado tampoco con madera y así, tampoco me imagino. Pues te va a encantar. Igual esto es un comienzo para que luego hagas un montón de cosas. La madera de pino nos da un montón de opciones, ¿eh? Y de verdad, yo cuando... Hay maderas preciosas, pero si sois de los que os interesa el mundo del bricolaje, empecéis con la de pino. Pásame la sierra de calar. Vamos a empezar cortando estas maderas y ya veréis que viene. Atentos todos los que queráis hacer un cabecero, porque más fácil que este es imposible y más chulo también. Es que los programas de bricolaje y así suelen salir ya algunos hechos y así. Pero no te explican tampoco cómo hay que hacerlos. Entonces siempre hay más que la duda esa de... Juanma, ahí está la diferencia. En DecoGarden siempre intentamos hacer cosas por nosotros mismos. El do it yourself que dicen los americanos. Y hacerlo además con materiales sencillos. ¿Vale? Venga, ahí vamos. ¡Venga! Momento hora de lijar. Sí. Yo tengo una lijadora. Más de uno dice, ah, es que tú tienes unas herramientas. Bueno, sí, es verdad. Yo para hacer las cosas más rápido utilizo herramientas, pero con un taco de lija que viene a costar un ogrito, más o menos. Que no hay excusas, ¿no? Nos podemos arreglar. Igual que la sierra de Calaria. Es que yo no tengo sierra de Calaria, pero una sierra, pues no se va. Sí. Yo además te iba a preguntar eso, el tema de la maquinaria y todo eso, a ver si era necesario o así, pero bueno. Hombre, si la tienes, pues siempre ayuda. Sí. Pero para comenzar, hay veces que con cosas súper básicas, suficiente. Suficiente, ¿no? Ganas, eso es lo que hace falta. Ganas, ganas. Bueno, pues vamos, ahí yo. Tú las tienes, así que... Yo las tengo, sí, sí, sí. Además tengo ganas de ver cómo iba quedando todo y así. O sea que... Venga, viene con el ruido ahora, ¿vale? Vamos. Vamos. Venuda la diferencia, ¿no? Sí. Entre unas y otras y así, se nota. Sigue, sigue con la siguiente. Muy bien. Venga. Ahora lo que estoy haciendo es diluyendo agua con pintura plástica. Estoy haciendo una mezcla homogénea, mezclando bien la pintura plástica, que es una pintura al agua, por supuesto, con agua. Entonces, ¿qué conseguimos? Una pintura muy líquida. Lo que vamos a hacer es crear una veladura sobre la madera. Estamos utilizando dos colores. Aquí hemos mezclado pintura blanca con agua y aquí pintura gris con agua. Y vamos a empezar a pintar. Mira, aquí, por ejemplo, para que la gente lo vea. Le vamos dando suave, suave, ¿no? Le vamos dando suave, suave. Se sigue viendo la beta, pero suavemente. Va a parecer que tenemos una madera blanquecina, como mastada por el... Sí, queda como un toque bastante original, además. Eso es. Y mira qué cosa más sencilla y qué fácil y qué bien queda. Mira, seguiremos viendo la beta, los nudos aquí, por ejemplo. Más es bonito, yo creo que se vea también lo de la madera. Claro, sí, 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 sí. Tiene un efecto muy natural, muy bonito. Quizá lo veáis bastante parecido, ¿eh? Pero esta es gris y esta es blanco. Sí, yo creo que ya lo ven, ¿verdad? Yo creo que sí. Además se diferencia bastante, son así tonalidades bastante claritas. Sí, las dos son claritas y la combinación de las dos maderas, de estos dos colores, queda realmente bonita. Vamos a ir siempre de poco a más. Imagínate que tú dices, ¿quiere un poco más blanquecino? Pues le daremos luego otra capa. Pero vamos a ir poco a poco, ¿eh? Como veis es muy fácil de aplicar. Sí. Y lo dicho, conseguimos simplemente una veladura. Bueno, ya se ha secado la madera. Sí, además se está divirtiendo y todo, ¿eh? Se está pintando y así, que no solo hacerlo generalmente, pero mirad. Claro, esto es una maravilla. Yo siempre lo recomiendo para todo el mundo, va a pasarlo bien, un hobby como otro cualquiera. Bueno, la madera ya se ha secado. Una peculiaridad, cuando la madera se ha mojado, ¿eh? Le sale como una especie de pelusilla muy fina, muy fina. Entonces, con una lija que tengamos en casa. Estas sí que tengo en casa, así como la otra máquina y así es más difícil, pero estas ya las tengo ya así. Estas están un poco gastaditas, no importa, ¿eh? Entonces, le vamos a dar una pasadita fina. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Quitar esa pelusilla e incluso remarcar de nuevo otro poquito la veta. Que además habíamos dicho, ¿no? Que lo bonito era que se marcase así un poquito. Eso es. Este es el último toque. Es que me encantan las cosas bien acabadas. Sí. Y un buen acabado es una maravilla. Y lo del polvillo es verdad, ¿eh? Porque al pasar la mano así se nota y así un poquito hasta que... Se lusita. Sí, sí, sí. Y la quitamos. Bueno, este es el efecto que queríamos conseguir y que yo creo que lo tenemos, ¿eh? Para que os hagáis una idea ahora. Me parece, Yolanda, perfecto, ¿eh? ¿Cómo quedaría así alternado y todo eso? Muy bonito. Vamos alternando, ¿eh? Una grisácea, blanquecina, trisácea, blanquecina. Y ahora ya vamos a colocarlo. Más que te lo comenté antes, pero la blanca sí que me da ese tono como de madera gastada del mar y todo eso. Sí. Me gusta mucho cómo ha quedado. Está muy bonito. Yo lo que os decía, ¿eh? Bueno, bonito y barato. Bueno, ahora le vamos a hacer la vuelta a estas maderas. Eso es. Les damos la vuelta. Las colocamos aquí a ras. Niveladas. Las dos bien juntitas. Mira, por ejemplo, en esta ocasión juntamos las dos maderas y se abre un poco por ahí. Vamos a probar de este otro lado. A ver, hay veces que hay que probar todo el tiempo, ¿eh? A ver, así, así. Así, justas por aquí. Perfecto. Mira, de esta manera queda mucho mejor. Venga, seguimos. Y aunque se abran un poquito, no importa. Coge ese aspecto natural también muy interesante. Sí, este también se ha abierto un poquito por aquí. Venga, pues damos la vuelta. Le damos la vuelta. Probamos. Y listo. Ahí. Sí, señor. Mejor. Igual. Pues no. No, de la otra forma, ¿no? Sí, sí. Ahí va. No pasa nada. Probamos, probamos. Ahí. Venga, la siguiente. Mira, esta casa muy bien. Sí, está perfecto, ¿eh? Por aquí todo. Vamos a juntarlas bien. Vamos a colocar una última. Vale. A ver. Y vamos a empezar con la trasera. A ver esta, ¿qué tal casa? Por aquí perfecto. Bueno, vale. Bien, ¿las tenemos todas bien enrasadas? Sí. Pasa la mano. Bien, vale. Ahora, fijaos. Tenemos unos tableros de contrachapado de okume. Nos vas a presentar. Colocamos un ahí. Lo colocamos por aquí. Y otro aquí. Muy bien. No. Dejamos una, mira, dejamos un centimetrito más o menos por los lados. Como un pequeño marco. ¿Eh? Ahí. Vale. Y ahora, con unos tirafondos, vamos a fijar. Bueno, os voy a explicar una cosita. A ver. El cabecero va a ir hasta abajo. Pero los caballetes no nos permiten movernos más. No tienen más anchura. No pasa nada. Vamos a ir fijando todas estas piezas y luego desplazaremos el caballete hacia allá. Y colocaremos estas que nos quedan. Perfecto. ¿Vale? ¿Eh? Bien. Bien enrasado. Yo creo que va a dar un resultado bastante bonito, yo creo, además. Y ven un poco hacia aquí. Sí. Que me ayudas por aquí. Luego vamos por ese otro lado. Venga. Sujeta ahí bien las dos piezas. Una cosa importante también. El tirafondo tiene que tener la medida adecuada. Sí. Esta es la parte trasera. No puede solresalir. Sí. A ver, son cosas obvias, pero por si acaso lo tengo. Sí. Además que la guía feo y así yo creo que si sale. Claro. Estoy impaciente ya por ver, ¿eh? ¿Cómo va a quedar esto? Venga, pues más o menos para que todo el mundo lo vea. Le damos la vuelta. Le damos la vuelta. Lo mostramos. Ahí va. Chulísimo, ¿eh? Y nosotros seguimos trabajando. Sí. Muy bien. Vamos a colgar el cabecero. Entonces hemos hecho el cajeo y ahora vamos a fijar estas pletinas metálicas con unos tirafondos y después la escarpia quedará así. ¿Lo entendéis, verdad? Las escarpias ya las tenemos colocadas. Sí, porque las escarpias que son estas aquí, ¿verdad? Eso es, sí, señor. Pues ya tengo ganas ya de ver todo el cabecera ya puesto en la paleta y todo, o sea que sí. Me decía antes, la palabra escarpia me gusta. Escarpia, ¿qué es una escarpia? Me sonaba raro así, pero Juara, ya me se va haciendo el oído ya. Es habituarse con esas palabras, ¿eh? Hay mucha gente que dice, yo mezclo todo, escarpia, enrilla, esto, bueno. Antes si me irían buscando una escarpia así, la verdad que no sabría, ¿eh? Que es una escarpia, pero ahora que ya lo he visto ya veo. Sí, no tiene más. Venga, vamos a fijar ahora estas pletinas y ya lo tenemos. Vale. Ahí, cuatro tirafonditos y ya lo vas a ver enseguida todo colgado. El truco del albendruco, ¿eh? Siguiendo el cajeo hemos hecho una raya y eso nos ayuda a encajar, porque lo vemos desde arriba. Para que encaje perfecto, ¿verdad? Eso, ahí, ahí. Venga, los dos a la vez, ¿eh? Vamos a la vez. Juanma, venga. Ahí vemos la rayita. Aquí está encajado. Lo tenemos. Aquí está. Ole, 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 que me encanta. Así queda perfecto, la verdad, ¿eh? Tirará. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video